...el hoy presidente Ollanta O'Mala, fustigaba al gobierno y exigía la renuncia del ministro de defensa Rafael Rey por los hechos en el BRAE. Adelante. Tenemos aquí a mano, usted está pidiendo la renuncia del ministro de defensa Rafael Rey Rey y también del presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas, por lo que considera usted un fracaso en la estrategia en el BRAE. Pero yo le pregunto, ¿esto más bien no va a generar todo un clima de zozobra? ¿No se trata más bien de planes que de personas, señor Humala? Bueno, mire, primero hay que dar nuestras condolencias a la familia de las fuerzas aéreas que en estos momentos están de luto. Y en segundo lugar, ratificarme en el pedido de la renuncia del ministro de defensa y del presidente del comando conjunto, que es lo mínimo, porque esto está sucediendo como bagua. De embargo, han habido 34 muertos, un desaparecido y más de 150 heridos y hasta ahora no es responsable. ¿No? En peor, se están llevando, se han encarcelado comuneros a dirigentes nativos y los quieren traer a Lima a juzgarlos. En este caso, si usted suma todos los muertos que se van produciendo en lo que va de este gobierno, en lo que es Fuerza Armada y Policía Nacional, ya hemos pasado el número de 60 muertos y sin contar los heridos, y todavía no hay un responsable. Entonces, acá... Un responsable político, dirá usted, ¿no? Un responsable político y un responsable operacional, porque... Bueno, porque los responsables, señor Humala, son pues los narcoterroristas, ¿no? Bueno, son los remanentes armados, ¿no? Mire, yo he estado en las tres zonas de emergencia y nunca he visto el narcoterrorismo. Yo no sé esa palabrita. En realidad, podríamos discutirla, pero acá... Bueno, crece uno, le pude dinero al otro y el otro compra armas y se enfrenta a las fuerzas de orden, pues, ¿no? Ahí está la alianza. No, no, no es así. El narcoterrorismo no existe, no hay una persona que en el día esté levantada... Bien, muy interesante.